Pablo, preguntémosle a alguien que estaba laburando con ella hasta hace días, a Miguel Guiñazqui. ¿Cómo estás Miguel? Hola Jorge, Pablo, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Bien, bien, bueno, muy apenado, por supuesto. Totalmente, de alguna manera me faltan las palabras, pero sí, no solamente rescatar el heroísmo de Magdalena, que en aquellos tiempos, y poniéndole el pecho a todo, puso su voz y su coraje al servicio de los derechos humanos. Después, la terrible injusticia, fue una de las que padeció esa gigantografía, donde horriblemente, y eso habla mucho del presente, bueno, de Luciana, que le escupan. Sí, claro, los chicos. Los chicos, un espanto, y después el trabajo cotidiano en Radio Mitre, escúchame, Jorge, Pablo, nosotros, hasta hace dos semanas, Magda venía al aire, se sentaba, se encendía en el micrófono, y no aceptaba ayuda, yo le decía, Magda, te llevo los diarios, siempre con los diarios, lo llevo yo, y vos la veías, ¿no?, con esa vulnerabilidad de los años, pero con la fuerza tremenda de la vocación.